Y como están en la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, el día de hoy vengo a darle unos pequeños consejos O recomendaciones, como le quieran llamar De que hacer cuando no hay servidores en Geometry Dash Si, que hacer en ese momento que no hay servidores en Geometry Dash Pues, ahorita mismo iba a grabar otra cosa y... Y Robtox me sale con esto, que se caen los servidores Y ya llevo así, no sé, no sabes cuánto, hace una hora, dos horas, no tengo ni idea Pero la verdad es que Robtox paga un servidor de 10 dólares Y la verdad es que ya deberías comprar uno nuevo, ¿no crees? Pero bueno, no pasa nada, ya que tengo el daily aquí Y me puedo divertir un rato con el daily, que lo tengo en 74 Si ustedes tienen niveles guardados, pues pásenlo Porque la verdad, la parte del save... Y yo no tengo nada, ¿vale? Bueno, ustedes deben tener un chingo de niveles Porque la verdad, yo sé que ustedes lo tienen Varios niveles ahí guardados Y los que no se lo hayan pasado, pues pásenlo Porque la verdad, pues farmean estrellas, farmean llaves Farmean... Eh... Farmean... Pero bueno, aún así, pasen esos niveles O también pueden hacer algo que yo a veces hago Que es sacar copiables Si sacan copiables de demos que te quieres pasar Pero se te dificulta y dices Ah, yo no quiero practicarlo mal, lo practico otro día Pero es tu momento para practicarlo cuando no hay servidores Porque aquí tengo este nivel Kaizo Que ya lo había grabado Y que la verdad es muy bueno Y sí, lo puedo practicar y jugar otra vez Pero aquí lo tengo buggeado Pues sí, aquí tengo muchos niveles Como ahí, pero fantastic Muchos, muchos más Que la verdad no me los he pasado Y se me ha olvidado Pero bueno, ya saben sacar copiables de demos Que te quieras pasar Demos jodidos o no jodidos Para así de pronto grabarlo O pasárselo O recalcarle la cara a tu amigo Mira, me pasé este demon y tú no Y bien, también puedes guardar los daily Y como yo, que guardo los daily Antes de que salga uno nuevo Por estos casos Si se va los servidores del Geometry Dash, ¿saben? O también lo que pueden hacer Es pasarte un nivel del Geometry Dash normal Sí, pero no, no, no estereo manden Ni bajo atrás, ¿vale? Lo que quiero decir es que te puedes pasar Un The Alok Y volver a jugar, ejemplo, al Dominator Ya que la verdad Es muy bonito hacer estos niveles Y puedes intentarlo Y hacer menos intentos O sea, cuántos intentos puedes hacer En The Origins of The Origins 2 Cuántos intentos ya puedo hacer en The Alok Y así, como colocarte un reto Tú mismo Para así divertirte con el juego Un rato Mientras regresan los servidores ¿Vale? Y también el consejo más importante Pues hacer un bug Sí, hacer un bug O sea, puedes hacer un bug Como están viendo aquí Puse un bug Y vamos a colocar esto más para acá Y la verdad Me divierte mucho hacer bug Miren este bug Verga, me salió mal ¡No! Ya no sé buggear el Geometry Ya perdí la práctica Ya no tengo esa habilidad O también puedes jugar Puedes cerrar el Geometry Jugar otros juegos Entrar a tus redes sociales Responder el mensaje Que dejaste en Visto Hace varios años Y pues eso Nada más Porque la verdad No se puede hacer casi En el Geometry Dash Cuando no hay servidores Estos son los pequeños consejos Que quiero dar Es para los que aún Quieren jugar en el Geometry Dash No viendo servidores ¿Vale? Porque lo único que yo hago Cuando no hay servidores Fácil Cierra Geometry Dash Y juego otra cosa Así que bueno chicos Espero que me regales Un buen like Ya que la verdad Me ayudarías mucho Y espero que tu comentario También me lo dejes Abajo Y también me digas Que otra cosa puedes hacer Cuando no hay servidores En Geometry Dash Y yo te doy el corazoncito Que tanto te gusta Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no Estás suscritos Así que nada Esto ya ha sido El pequeño video Y bueno Nos vemos En un siguiente video Si es que regresan Los servidores Claro Porque ¡Ay! Regresaron En este momento Regresan GG